Yeah, 3H, Holy Hip Hop, hecho en Colombia, listen Hice la praxis y no fallará pa' exhortar a mi gente En pseudo verdadero nada será difuidente No es suficiente entre tanto mensaje frívolo Porque el corazón es una fábrica de ídolos Te recuerdo por si tienes amnesia Que somos luz del mundo, no estrellas en la iglesia Volvamos a Cristo y su palabra sencilla Que no llamen cristianos sin ponerlo entre comillas De boca bendicen y en su corazón maldicen Dicen creer en Dios pero no creen lo que Dios dice Se contradicen y hacen el ridículo Jamás diga Dios dice sin un verso y un capítulo Que lean, que vean, que sean como lo debería Si alaban la riqueza, en la pobreza también crea En las buenas y en las feas, sigan en la pelea Para que el novio vea a la novia como él desea Si siguen predicando economía y no esperanza Condenarán al pueblo con un máster en finanzas Esos mensajes siempre llenan por montones Hasta Satanás le da like a esos sermones Cristo es el camino, ellos quieren ser el peaje Idolatran al mensajero, minimizan el mensaje El mensaje escrito, el mensaje grito No hay otro mensaje porque el mensaje es Cristo Éxito es hacer la voluntad de Dios El hombre más exitoso fue clavado en una cruz Yo quiero ese éxito, por eso alzo mi voz Porque el verdadero éxito es imitar a Jesús El verdadero éxito es imitar a Jesús Y lo dejo ahí porque Lo demás viene entre Dios y yo volumen 1 El próximo 10 de octubre, por mis redes oficiales 3H Hooli Hip Hop Yo, yo Hooli Hip Hop Yo, yo Elemental Music Suscríbete